La Jornada 3 hoy domingo continúa con 4 interesantes juegos. En el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, el Juticalpa recibe a la Honduras del Progreso. El equipo canechero viene de perder ante vida y espera recuperar puntos en casa en donde solo acumula uno, producto del empate contra Real España. El equipo que dirige Héctor Castellón no ha sido contundente en sus dos primeros juegos en lo que solo acumula un punto. Por su parte, el Honduras del Progreso llega motivado por el triunfo en la jornada anterior ante Motagua. Los arroceros ya conocen la victoria en el torneo en el que iniciaron perdiendo ante los lobos de la UPN. Hoy estos dos equipos llegan en igualdad de condiciones por lo mostrado en los dos primeros juegos. Pero Juticalpa espera sumar de local hoy a partir de las 2 de la tarde en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa. En otro duelo, el Real de Minas recibe al vida en el estadio Marcelo Tinoco, una de las sedes alternas del nuevo equipo en la primera división. El recién ascendido está necesitado de puntos y llega a este juego con la enorme necesidad de sumar después de perder ante Olimpia y Real España. El entrenador Javier Padilla espera que la situación cambie y pueda encontrar el verdadero nivel su equipo, ya con las incorporaciones del guardameta Donaldo Morales y el delantero Israel Silbra. Por su parte, el vida llega motivado. Luego del empate ante Maratón y el triunfo ante Juticalpa de la mano de Raúl Martínez Zambulá, el equipo cocotero ha tenido un buen comienzo en el torneo, que se llevará a cabo en el estadio Marcelo Tinoco de la ciudad de Danlí a partir de las 3 de la tarde. Gracias por ver el video.